Ni los kurdos, ni tampoco la oposición. El denominado Congreso del Diálogo Nacional Sirio que comienza en la ciudad rusa de Sochi este lunes se llevará a cabo sin importantes actores del conflicto. Los ausentes han criticado la presencia, finalmente, de la ONU, aunque su representante asegura que servirán para las reuniones avaladas no por Moscú, sino por el organismo internacional. Tomé nota de la declaración de la Federación Rusa de que el resultado del Congreso se llevaría a Ginebra como contribución al proceso de conversaciones intrasirias y el auspicio de la ONU. Precisamente Austria albergaba este fin de semana la novena ronda del proceso de paz de Siria que acabó sin resultados significativos. La oposición ya mostró allí su recelo por la reunión impulsada por Rusia, Irán y Turquía.